Buenos días a todos y a todas, gracias por vuestra asistencia. El último de esta rueda de prensa es presentar las actividades que vamos a realizar para celebrar el verbo de las personas mayores. Me acompaña la Confejada de Cultura, la Presidenta de la Asociación de Periodistas de la Comunidad de Alicante y también Paco como representante de los clubes de jubilados y de la Federación de Juegos. Pero por lo que siempre contamos para realizar estas actividades. El próximo 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores o Personas de Edad y desde hace unos años desde el Ayuntamiento hemos estado organizando actividades durante el mes, excepto el año pasado que por la pandemia fue suyo imposible. Nos alegra mucho y nos parece muy importante volver a retomar estas actividades porque las personas mayores han sido las más afectadas por este virus y que vuelvan a tener ocio y actividades muy gratificantes para la aventura del gobierno. Las actividades que hemos organizado desde la área de mayores con la colaboración de cultura son dos tardes de películas protagonizadas por personas mayores. Una sería el 7 de octubre a las 7 de la tarde y es el tour a El Seyfre, es una comedia romántica. Y la segunda sería el 14 de octubre a las 7 de la tarde con el título Un golpe con estilo. También una comedia y ambas se proyectarán en el Teatro Caselar. También nos ha organizado un concierto homenaje a las personas mayores interpretado por la banda Santa Cecilia para el sábado 16 de octubre a las 12 en el Teatro Caselar. Y la celebración del acto de las rodas de hoy, como sabéis, el próximo 22 de octubre a las 8 de la tarde. También en el Teatro. Las actividades son todas aperturitas, les facilitaremos entradas a los jueves jubilados para que las rodas repartiren de sus socios y socias a partir de la semana que viene. Y también se abrirá la cantidad del Teatro, una hora antes de cada actividad para que cualquier persona que quiera asistir pueda recoger allí las altas entradas. Y es la idea de que para toda la ciudadanía participar, asistir a estas actividades que hemos organizado, os pongo mucho la bien y para poder empezar a tener una normalidad dentro de esta situación de pandemia que estamos viviendo. Ahora le paso a la concejala de Cultura o Sanidad para presentar las actividades que se abran rectas desde la tercera edad y englobarse dentro de las personas mayores. Muchas gracias, Alba. Bueno, pues desde el área de Cultura lo que se pretende es generar sinergias, por lo tanto es un placer poder abrir una instalación. Me vais a perdonar, pero cuando abréis, bajad la mascarilla, que lo oímos mejor. Es que no me entero muy bien. Yo me he levantado un poco. Yo me he oído bien, pero... Me he levantado. Ah, no, es que... Por favor. Bueno, yo ya tuve una reunión y no me enteraba casi. Hablando con la mascarilla, no es igual que la persona mayor en el mundo, pero también me aportaste lo que me haga. Bueno, hablando de este inciso, como decía, es un placer abrir una instalación cultural de referencia como el Teatro Castelar para acoger a los colectivos de mayores o de la tercera edad con las actividades que comentaba nuestra portavoz y compañera Alba García dentro de este programa. También hemos incluido actividades dentro del programa de actividades senior de ambas de la tercera edad de servicio municipal dentro de todo este mes de mayor. Y voy a agradecer la presencia de Rosalía Mayor, que es la presidenta de la asociación de periodistas de la provincia de Alicante. Y de ellos a una justicia de estas actividades que se van a desarrollar en los salones de princesa, que van a constar de sesiones en detallines y de una mesa redonda, que me gustaría que traer a ella un arque de contacto con esos los objetivos y al detalle cuáles son todas esas actividades enmarcadas también dentro de este mes de batalla para nosotros. Gracias, Rosalía. La verdad es que la implicación que tiene el Ayuntamiento de ELTA con la tercera edad es muy conocida, por lo cual nosotros este año iniciamos un proyecto que se llama Lenguaje Integrador, violencias y medios, que estaba dirigido a la red colectivo, mujer, adolescente y tercera edad. Y desde la tercera edad no tuvimos ninguna duda en presentarlo a ELTA, sabiendo que aquí van a ser muy receptivos para esta actividad. Entonces, como bien decía la concejal, este proyecto tiene dos partes. Una primera es unos talleres de alfabetización mediática, en el que en tres sesiones, cuatro, cinco y seis de octubre, cinco y media, siete y media de la tarde, pues la vemos de cosas como qué es la alfabetización mediática, la identidad digital, herramientas de la Agencia Española de Protección de Datos, buscadores, que son las cookies, cómo diferenciar información y opinión, noticias y medios, tanto tradicionales como digitales, periodismo y publicidad, cómo sé si es una noticia falsa, herramientas para verificar la información recibida, y el tercer día hablaremos de ayuntamientos, diputación, generalidad, en internet, cómo acceder y cómo estar al día de la información en que publican, redes sociales y herramientas para verificar una información recibida. Estos talleres están dirigidos a todas las personas de la tercera edad que les apetezca saber más cómo tratar a la información y cómo comprobar si la información que le están dando es correcta o no. Así que animamos a todas las personas que tengan este interés a que se apunten en un cuestionario muy fácil que tenemos en la página para que puedan acceder a este curso. Y por último, el día 7, tendremos una interesantísima mesa redonda en la que colaborarán, participarán Concha Cruz, que es la Junta Primera del Centro y de Greuques de la Comunidad Valenciana, que contiene una larga y muchísima experiencia en este terreno como responsable de la UCUA hace no mucho, Pepe López, periodista, que tratará el terreno informativo de los medios de comunicación con algunos ejemplos al respecto y algunas reflexiones genéticas sobre dos pilares. Que te lean, si no estás, es que no interesas y que si te ven, no lo hagan con el prejuicio del edadismo, o sea, de que seas una persona de la tercera edad y la malentendida sobre protección que niega tus potencialidades y tus capacidades. La idea general es que si no somos diferentes, no queremos que se nos trate diferentes. Y por último, intervendrá Irene Ramos Soler, que es doctora en Sociología con la Universidad de Alcante y coordinadora del Observatorio de Mayores y Medios de Comunicación de la UCUA. Y luego, pues, tenemos la intervención de Rosana Ferranti, que supongo que la conoceréis porque es de aquí, de Elda, inició un proyecto muy interesante que se titula Activa de la Madrid, que se ha realizado durante la pandemia entre las asociaciones de vecinos y la patrocinia de San Francisco de Sales y lo que intenta es visibilizar la situación de soledad, abandono, maneras que acompañan a mayores, voluntarios, realizar una de las recientes encuestas que pusieron de manifiesto esta situación que ya no es explicada con detalle. El moderador será, tenemos la suerte, que sea un gran amigo y es el proyecto oficial de Elda, que es la red segura. Y la presentación correrá a cargo de Gema García Cignes, que es asociada de la asociación y ha dado muchísimo a la entrevista en la pandemia. Así que, gracias al Ayuntamiento de Alcante por permitirnos ofrecer este proyecto a sus personas de la externa edad. Esperamos que sea un éxito y que esto sea un comienzo de una larga relación con el Ayuntamiento de la asociación de periodistas. Gracias. Muchas gracias a vosotras también por presentarnos este proyecto que me parece muy interesantísimo. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, si queréis comentar alguna duda que tengáis, lo que hemos comentado. Gracias. Gracias. Gracias.